En la edición número 42 de Fitur se ha hablado de tecnología y de sostenibilidad y de eso saben mucho en Egin. El usar como medio de comunicación el tren, eso es sostenible, pero todavía más, si me apuras, ahora en el turismo del futuro, el turismo post-pandemia lo que está buscando son grandes espacios abiertos, grandes espacios abiertos que nosotros podemos hacer desde Egin porque no olvidemos que tenemos 780 kilómetros cuadrados y nuestra misión es poner a disposición esos 750, 80, perdón, kilómetros cuadrados para los turistas del futuro. María Jesús López, concejala de Industria, Turismo y Comercio, nos adelanta la gran novedad en su estrategia turística. Somos uno de los destinos que va a recibir fondos europeos precisamente para construir una industria turística potente y en este caso recibo aquí, gracias a DIF, porque todo se basa en la vía de Verde del Camarillas. La primera que se va a mantener con las vías férreas, con un ferrocarril turístico en un pantalón en un sitio espectacular. Egin es el primer municipio con certificado de destino turístico inteligente de Albacete y trabajan para construir un turismo de futuro. Hace 158 años de que se abrió por primera vez la circulación a Egin hace un montón de tiempo y además hubo una efeméride, eso está muy bien. Bueno, pues ahora lo que hacemos es nosotros seguir manteniendo el ferrocarril para que con estas vías construyamos la industria del futuro. Y está muy bien que me pongáis los micrófonos desde Alicante, porque lo que vamos a hacer es poner a disposición esta industria que estamos construyendo también a los visitantes de Alicante, porque los acuerdos con Renfe nos van a permitir que gente pueda visitar estas vías, las vías del Camarillas, en una jornada de día usando los servicios de Renfe y que lleguen a nuestro territorio, que visiten esto y después vuelvan. Egin está presente en Fitur por segundo año consecutivo como coexpositor del stand de la Junta de Castilla-La Mancha dentro del recinto dedicado al patrimonio de la humanidad de esta comunidad autónoma con su marca Egin dos Patrimonios, que engloba el arte rupestre del arco mediterráneo y las tamboradas de Egin y Agramón. ¡Gracias!